hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito cuál es te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error 0 x c 0 0 0 0 0 34 bueno lo que tenemos que hacer es contar con el cd de instalación de windows ok de windows que tú tengas ya sea windows 7 windows 8 windows 10 el cual tengas tú instalado el sistema operativo que tú tengas instalado en tu computadora si ustedes quieren tienen el windows 10 yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo voten en su cd o lo voten en una unidad de disco una unidad usb bueno lo que debemos hacer es que cuando hayamos volteado dicho cd o dicho usb en la computadora y estemos en la parte cuando empecé el proceso de instalación de windows acá vamos a seleccionar él el idioma que nosotros queremos y le vamos a dar en un ex que significa siguiente luego de darle en siguiente va a salir una opción como la que estamos viendo acá el lado inferior izquierdo de tu pantalla donde dice reparar su computadora y le va a dar clic luego nos aparecer tres opciones en la cual vamos a seleccionar la segunda opción que creo que es herramienta algo así ok cuando le demos allí nos va a aparecer en herramienta dos opciones en la cual este vamos a seleccionar la segunda que dice opciones avanzadas ok cuando estemos allí dentro opciones avanzadas vamos a seleccionar la del lado derecho que es la de la de los comandos ok cuando seleccionemos allí nos va a aparecer lo siguiente una ventana negra en la cual vamos a colocar una serie de comandos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo cada comando estará en la descripción del vídeo si ustedes no saben cuál es la descripción del vídeo ustedes van abajo de la del vídeo valga la redundancia y le van a dar una opción que dice mostrar más allí estarán todos los comandos que voy a estar colocando acá en este momento cada vez que ustedes coloquen un comando le van a dar a enter el primer comando es el bc de edith de luego de colocarlo le dan inter y va a decir que la operación ha sido completada lo vamos a colocar un segundo comando que ese book luego un tercer comando que ese book pero con otras palabras en el lado derecho el cuarto comando que vamos a colocar en el box rec y por último cuando le hayamos dado enter a ese cuarto comando que el box rec nos va a aparecer este que que es coloquemos la letra y n oa entonces vamos a colocar la letra y acá en esta parte como estamos viendo acá en este momento colocamos la letra y le damos enter luego de darle al allí y haberle dado a enter vamos a colocar un último comando que significa exit es decir salida cuando hayamos dado allí en exit este nos va a aparecer tres opciones y le vamos a dar continuar y de allí reiniciamos nuestra computadora y estaría solucionado este problema bueno amigos no olviden darle me gusta por favor eso no cuesta nada suscribirte al canal comentar el vídeo si te sirvió no te sirvió este para ayudarte así que no olvides compartirlo en tus redes sociales y me despido ustedes